No lo descartó, pero tampoco dijo si se dará ni una fecha en específico, pero es más que evidente el incremento a las tarifas del transporte urbano en las rutas intermunicipales, como Ramos Arispe, Saltillo, La Express y Arteaga. Bajo el argumento de que el combustible principal que utilizan está por las nubes y las refacciones que adquieren en precio dólar, los transportistas insisten a la Subsecretaría de Transportes de Gobierno Estatal les incremente. Las solicitudes de incremento de algunas rutas intermunicipales las estamos analizando, no hay todavía ninguna decisión al respecto, han planteado los concesionarios algunos incrementos, lo justifican. ¿De cuáles rutas, señor? De las rutas intermunicipales, que son las que están en la competencia del Estado. ¿Cuál de esas rutas intermunicipales? La razón por la que ellos están solicitando incremento es que el diésel se ha incrementado en los últimos 18 meses de manera sustantiva. Son temas delicados, complicados, que hay que ver y analizarse con mucha seriedad. Dijo que no es la primera ocasión en que los transportistas piden un incremento a las tarifas de este transporte. Durante todo el año han insistido, pero reafirmó que es un tema que se debe estudiar minuciosamente. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.